Para los celulares en Ecuador que funcionan mediante el sistema prepago, que es el que se activa ingresando una tarjeta o recarga, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones resolvió que los usuarios ya no perderán el saldo por no haber utilizado en el tiempo establecido. Los clientes de las operadoras móviles podrán utilizar hasta el último dólar de su recarga, sin importar la fecha límite. De no cumplirse esta resolución, las operadoras podrían ser sancionadas a partir de febrero del 2012, donde rige esta disposición. Ciudadanos indicaron que esto es muy beneficioso para sus bolsillos, destacando esta actuación del Gobierno Nacional. Mejor, porque las compañías siempre ya esperan un cierto límite de día y ya nos cortan el saldo. Pero si es muy mandado del Gobierno, nos sale mejor para nosotros, yo pienso. Sí. Ha decretado que las recargas que hagas en los teléfonos celulares no van a caducar. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, por ese punto sería muy bueno, porque quién sabe, todos los ciudadanos, una necesidad. Quizás nosotros todos no tengamos la plata o qué sé yo, no tengamos... Las tarjetas valen tres dólares, quizás no tengamos todo ese dinero completado, entonces las recargas nos ayudan bastante para podernos comunicar con nuestros familiares, qué sé yo, con todos nuestros seres queridos. Sin duda aún falta definir si las operadoras mantendrán las promociones de recargas a los usuarios, ya que si no caducan es posible que desaparezcan las famosas recargas con doble, triple o más para hablar entre clientes de la misma operadora.